Y con el objetivo de no paralizar la ejecución de estos fondos europeos, pues, hemos puesto a analizar las posibles actuaciones que se pueden desarrollar en esta línea de actuación. Y, bueno, y al final, viendo qué tipo de prioridades tenía esta línea, qué tipo de requisitos obligatorios teníamos que cumplir, analizando las distintas necesidades de las distintas infraestructuras deportivas de esta ciudad. Al final, el nombre de la infraestructura que cumple con todos estos requisitos es el campo municipal de Linarejo. Es importante que sepamos los requisitos que vinculan a la ejecución de estos fondos europeos. Bueno, para esta decisión han sido clave tres indicadores que cumplen esta infraestructura deportiva, esta infraestructura municipal dedicada al deporte y que no cumplen otra infraestructura deportiva. La primera es que se encuentra muy cerca de un área de regeneración y renovación urbana. Estas áreas están catalogadas por la Junta de Andalucía, a su vez están catalogadas por la Consejería de Fomento y son áreas que constituyen una de las prioridades de inversión en materia de fondos europeos que vinculan estos proyectos relacionados con la integración social. Es decir, yo sé que son temas un poco complejos, pero son ítem obligatorios para poder ejecutar determinados proyectos según qué ubicaciones y no en otras. Esta infraestructura, como digo, el campo municipal de Linarejo cuenta con un plan de inversiones claro, definido e inmediato. Me gustaría recordar que estamos cerca de la finalización del marco europeo de inversión, 14-20, y esta ejecución está vinculada a lo que llamamos en fondo europeo el ENE más tres, que son 2020 más tres. Llega hasta el 2023 la ejecución de todos los proyectos que estén autorizados, que estén concedidos durante el 2014-2020, como es el caso del EDUCI, desde el 2016. Obligatorio es para esta Administración ejecutar todo y cada uno de los fondos europeos que estén en nuestra mano. Y obligatorio es impulsar proyectos que sean responsables y que estén en el marco de esta ejecución. Por lo tanto, este ha sido otro de los requisitos indispensables para tomar esta decisión. Y luego, pues bueno, algo que es innegable y que a su vez no se cumplía en el otro proyecto, que es el respaldo social. Bueno, por todo el mundo es conocido el cariño que esta ciudad le tiene al Linares Deportivo, no menos al que le tiene a otras actividades deportivas, pero bueno, todo el mundo sabéis el respaldo social que tiene nuestro club, sabéis la situación en la que está el municipal de Linarejo y sabéis los requisitos que necesitan para competir en esta nueva… Bueno, sí, en la primera red, ¿vale? En esta nueva etapa que inician ahora, ¿no? Entonces, al final, tres conceptos muy claros. Está cerca del área de regeneración y renovación urbana, tenemos un plan de inversiones que podemos acometer con rapidez y este respaldo social con el que el anterior proyecto no contaba. Toda y cada una de las adecuaciones, rehabilitaciones, intervenciones que hagamos en el municipal de Linarejo la haremos, por supuesto, de la mano del presidente y de toda la Junta Directiva del Linares. Ellos son los que conocen su casa, ellos son los que conocen y los que hablan con la federación y saben los requisitos que necesita este campo para poder cumplir con las expectativas de esta nueva categoría. Vamos a empezar a trabajar todos los pliegos necesarios para impulsar estas rehabilitaciones y para que ellos, en tiempo y forma, pues tengan su campo de fútbol adecuado a las necesidades, como digo, de esta nueva etapa. Gracias. 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 Gracias.